muy buenas noticias para el Gran Santander. Hoy se conoció de manera oficial la entrada del Canal Tro Telecafé y Canal 13 a la parrilla de programación de DirecTV. Usted podrá vernos por el canal 144. A partir del 20 de agosto Canal Tro Telecafé y Canal 13 harán parte de la parrilla de programación de DirecTV en una misma frecuencia Canal 144. A partir del 20 de agosto estamos en DirecTV de las 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana por estos primeros cuatro meses, pero la verdad es que haciendo el ejercicio completo para ver si en menos de un año logramos tener una frecuencia completa a las 24 horas del día solamente para el Canal Tro. Pero el gran deseo de los santandereanos, la gran lucha de Cámara de Comercio, empresarios, nuestro gobernador, el gobernador del norte de Santander, de todo el canal de gerentes anteriores, indiscutiblemente había sido poder tener ingreso a DirecTV y buscar que absolutamente todos los operadores esto nos permitieran estar con todos los santandereanos y con todos los colombianos porque la verdad es que ya vamos a estar precisamente ahora sí sin excusa alguna en todo el país y por fuera del país, entonces creo que hoy es un día de muy buenas noticias, esta es una semana de muy buenas noticias. La inclusión del Canal Tro en DirecTV traerá cambios en la parrilla de programación. El canal se siente muy orgulloso en este momento por la inclusión de nuestra programación en la parrilla de DirecTV, tenemos una programación que hemos venido trabajando durante el año donde se van a presentar algunos cambios a partir de agosto, septiembre, ya han venido algunas evoluciones como el horario de región y el horario del café de la mañana, vamos a incluir programación infantil para los fines de semana, vamos a incluir una telenovela entre semana y vienen mucha variedad en la parrilla para hacerla más ágil, más dinámica, para que se vea más en la familia del Gran Santander esta programación del Canal Tro. Se hizo un acuerdo entre estos canales, Canal Tro, TV 13 y Telecafé para estar las 24 horas los tres canales, o sea, vamos a estar el Canal Tro desde las 3 de la mañana a 11 de la mañana en DirecTV, de 11 a 7 de la noche va a estar Telecafé y de 7 de la noche a 3 de la mañana va a estar Canal 13. La ampliación de cobertura del Canal Tro significa un avance en la región del Gran Santander.